¿Qué relación tienes con ella? ¿Cómo es eso que la ayudaste a transformarse? Bueno, mira, cuando Betty salió de Ecomoda, empezó a trabajar conmigo. Yo estaba manejando parte de las relaciones públicas del reinado de Cartagena y la llevé con un asistente. Si ustedes no la necesitaban, yo no iba a desperdiciar a una mujer del calibre de Betty. ¿Tú sabes en qué condiciones salió ella de aquí? La conozco más en lo profesional, más la mujer que hay dentro de Betty y de sus conflictos laborales no hace mucho. No, pues yo veo que está supremamente deslumbrada con ella y que debes estar muy contenta con su nuevo cargo de presidente. Yo no sé qué te habrá contado ni cuántas lágrimas te derramó para contarte su infortunio. Yo lo único que te digo, Catalina, es que esa mujer me hizo probar el infierno. Mira, Marcela, yo no me quiero inmiscuir en lo que está pasando entre ustedes. Vine solo para cumplir un trabajo. Yo sí quería que tú supieras que Betty estaba trabajando conmigo desde el día que renunció hasta el día en que regresó a esta empresa. Y quería que lo supieras porque hay una amistad de por medio, porque no quiero engañar a nadie. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, Marcela. Y si ahora la encuentro como presidente de esta empresa, me parece apenas justo porque todos ustedes, con tu colaboración en particular, se encargaron de hacerle la vida imposible. Veo que estás disfrutando con ella del giro que dieron las cosas en esta empresa. El hecho de que yo le haya colaborado y que me parezca que se merece el puesto de la presidencia no quiere decir que yo sea tu enemiga. Ahora, Marce, sí. Si haber estado del lado de Betty me implica perder tu amistad y ganarme tu rencor, eso sí me gustaría que me lo aclararas de una vez porque de ninguna manera quiero convertirme en una molestia para ti o para tu familia, menos para Betty. Y estamos todavía a tiempo de tomar decisiones. Hay muchas relacionistas públicas que te pueden hacer este trabajo. Sí, a mí sí me gustaría que esto funcionara de una manera transparente. Mira, Catarina, cuando entraste a la oficina te di la bienvenida a la empresa. Te dije lo complacida que estaba y que estuvieras trabajando para la próxima colección. Piensa lo que quieras de Beatriz o de mí. No sé qué te habrá contado ella o qué información tengas. Supongo que ella tuvo días para contarte todos sus lamentos. Yo solo te voy a pedir una cosa. Es que respetes mi intimidad. Que todo lo que pasó en esta empresa no salga de estos muros. No sé qué tan importante puede ser la información que tengo, pero si no respetara tu intimidad o la de tu familia, si cometiera la delicadeza que tú temes que yo cometa, te aseguro que hace tiempos tu intimidad andaría por los cuatro llentos, Marce. No me interesa. Te repito, vine solo para hacer un trabajo. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. ¡Gracias!